Sebastián Carvajal anda en la boca de muchas personas en las últimas semanas gracias a su papel protagónico como Joaquín, al lado de la señorita Colombia y actriz Paola Turbay en la nueva producción del canal RCN Ana de Nadie. Aunque la novela lleva apenas unos días al aire, ya ha logrado volverse tendencia todas las noches en las redes sociales por la historia. La actuación de sus personajes, pero no se puede negar que también por quienes admiran la belleza de Sebastián. El bumanguese de 30 años representa en la novela a un joven periodista que termina enamorado de Ana, una mujer mucho mayor que él que tiene una familia tradicional junto con su esposo e hijos en un hogar de clase alta del país, mientras que él es periodista que intenta abrirse camino en el mundo de la información realizando investigaciones de hombres poderosos de política y economía del país, en donde en algún momento terminará cruzándose con el esposo de Ana, interpretado por Jorge Enrique Abello, recordado por su papel de don Armando en la novela Yo soy Betty la Fea. En uno de los actos de promoción de la novela, le preguntaron en el canal a Sebastián si ha sucedido algo similar en su vida personal a lo que pasa entre Joaquín y Ana en la novela. Ante eso, el actor abrió su corazón y respondió con total sinceridad que tuvo una novia que tenía 10 años más que él.